Yo soy Francisco Granados, tengo ya mucho tiempo trabajando con... Bueno, para empezar, quisiera decirles muchas gracias por asistir, que me da mucho gusto que estemos hablando y interesados acerca del futuro con Swift. Esta plática es una plática bastante rápida, pero voy a arrojar bastantes conceptos, voy a hablar acerca de muchas cosas con Swift. Para comenzar, les dejo aquí mis perfiles, este es mi perfil en GitHub y el perfil en Facebook, ahí pueden arrojarme cualquier pregunta, por si llegan a tener alguna duda más adelante. Primero, pues, ¿quién soy? Bueno, en Twitter me pueden encontrar como GZFranciscos, mucha gente me ubica por GZ. Yo ya tengo prácticamente nueve años trabajando en desarrollo de software, soy un senior developer, pero pues más que senior, me considero como un full stack developer, porque manejo tecnologías web, por ejemplo, desde más o menos el 2004, que fue mi primera página en HTML. Y después conocí mucho Flash y Fex y ActionScript y me encantaban las animaciones, así que me metí de lleno a eso, ahí fue muy, muy, muy bueno. Y mis primeros proyectos profesionales fueron hechos en Flash y con Flex, junto con un backend en PHP. Y de ahí tuve la fortuna de conocer y aprender de la comunidad de Java en México. Enrique Zamudio, por ejemplo, es uno de ellos, que ahora es un Java One de México y que está trabajando actualmente en el proyecto de Ceylon. Entonces, también ha publicado muchos artículos en la revista de WordGuru. Y bueno, tuve la fortuna de conocerlos y de ahí ellos me abrieron muchas más opciones, me enseñaron otros lenguajes. Y he trabajado, por ejemplo, con Groovy, con Grails, con Groo, que ahorita son como el core de Android, que es lo que está detrás de Android. Después entré a una compañía en donde aprendí Ruby y Ruby on Rails, y bueno, todo el stack que viene con ellos, ¿no? MRI, Rubinius, ¿cómo se llama? JRuby. JRuby es otro que es muy, muy bueno. Pero en 2010 hice una primera aplicación para iOS y en 2012 entré a una compañía que fue la única compañía en México que se especializaba en hacer aplicaciones para iOS. Y en esa agencia yo ahí aprendí muy, muy bien C y Objective C en 2012 más o menos. Hice muchas aplicaciones para iPad, para iPhone, con conexiones a servicios. Y de ahí aprendí también una tecnología que se llama RubyMotion. Y RubyMotion es una herramienta que te permite trabajar, escribir lenguaje de Ruby y poderte comunicar de forma nativa con los componentes hechos en CocoaTouch. Y bueno, últimamente he estado aprendiendo y tratando de hacer pequeñas pruebas de concepto en el Ipsir y Elm, que se me hacen lenguajes muy, muy funcionales, muy útiles y muy productivos. Pero querría comentar esto de RubyMotion porque en el caso específico de Swift, RubyMotion y Swift van a parecer hermanos en el stack tecnológico de Apple. Y más adelante les voy a comentar por qué. Y bueno, todas estas tecnologías las he utilizado en el ramo financiero. Yo estuve trabajando para el SAT, estuve trabajando para dos compañías muy, muy grandes de transacciones con CFDIs. También estuve trabajando para la Secretaría de Economía, he trabajado para agencias como Anónimo, como Wunderman, como muchas otras. He hecho videojuegos. Hasta ahorita nada más llevo dos, pero es una grata experiencia. Y últimamente, en los últimos dos años, he trabajado mucho con startups. Algunas que involucran Internet of Things o simplemente tienen algún modelo de negocio interesante. Y actualmente estoy trabajando para una startup en San Francisco y yo me encuentro en San Francisco. Haciendo Swift todo el día. Pero bueno, vamos a cerrar un poquito más de mí y vamos a empezar a hablar acerca de Swift. ¿A qué me refería con el título de Swift Sim Hype y su importancia en el 2017? Bueno, cuando yo pensé en una plática para toda la comunidad de Software Guru, yo estaba pensando explícitamente en todo el misticismo que trae por encima un nuevo lenguaje de programación. Y sobre todo uno con altas expectativas, como es un lenguaje de programación de Apple. El principal tema es, ¿por qué? O sea, ¿por qué un nuevo lenguaje de programación? ¿Por qué Apple decidió invertir tanto tiempo y dinero y esfuerzo de sus ingenieros en un nuevo lenguaje de programación? Y la principal razón que tuvo Chris Ladner, que es el creador de Swift y el creador del LVM, es que su trabajo día con día era más con C y C++. Entonces, llegó un momento en donde él dijo, ¿saben qué? O sea, esto estaría muy padre hacerlo en Rust, porque él conocía las versiones beta de Rust, o NIN, que también es otro lenguaje muy orientado a funciones. Y dijo, ¿es que deberíamos de tener algo así de simple, así de expresivo? Y se aventó el desarrollo del lenguaje de programación Swift, pero con el objetivo de que todo su trabajo en compiladores, en herramientas, en type checkings, en cosas así, fuera más sencillo programarlo y ser más productivo. Entonces, hizo Swift y todo el mundo pregunta, bueno, ¿y en dónde está Objective-C ahora? Y la respuesta es bien simple, está en el mismo lugar que antes. Es un lenguaje de programación muy útil, muy flexible, que no se va a ir, no se va a ir en un buen rato, pero lo que ahora tenemos es un lenguaje como Swift de última generación con quién apoyarnos o de quién apoyarnos. Va a haber ciertas características que van a ser más fáciles hacerlas en Objective-C, en tu aplicación de iOS o de Mac, y va a haber otras que no, que va a haber otras que van a ser más fácil hacerlas en Objective-C. Un ejemplo muy simple es el Key Value Coding que utiliza Core Data. Core Data es como el Hibernate, pero de nosotros, de los programadores de Apple. Entonces, Core Data recae mucho de su infraestructura en hacer algo que se llama Key Value Coding. Y es, tú tienes una cadena y esa cadena tiene una propiedad, luego dice punto, otra propiedad, punto y otra propiedad. Y le puedes preguntar si esas propiedades existen o no. Y Objective-C, de manera dinámica, pues va a ir a preguntar si existen esas cadenas de propiedades. Y si no, pues te regresa a nil y ya, ¿no? Sabes que no hay nada. Y si tiene algo, te regresa el valor. Pero eso es algo importante. La diferencia es, tú le estás pasando una cadena, un string. Y ese string, tú lo puedes modificar en el momento que quieras volverla a preguntar. Entonces, esa es la manera en la que funciona Core Data, que es nuestro Hibernate, nuestro ORM para Apple. Y eso actualmente no se puede hacer con Swift. ¿Por qué? Porque tienes un lenguaje fuertemente tipado, un lenguaje que infiere todos los tipos y las respuestas, y que hace todo el check de los tipos en tiempo de compilación. Entonces, herramientas así de dinámicas no nos vamos a poder. Hay unos parsers, por ejemplo, de JSON, que también funcionan de manera dinámica. O sea, tú le pasas una cadena y en Objective-C te dice si sí existe o no. Y ya. Pero en Swift no podemos hacerlo de manera dinámica. Tenemos que definirle de manera estática cuáles son las propiedades que queremos notar. Entonces, básicamente, Swift es un lenguaje de programación en el cual nos podemos apoyar para hacer ciertas cosas, ciertos elementos complejos, sobre todo de programación funcional y de programación multi-threading. Y eso es muy, muy importante para ustedes que vean el potencial de utilizar los dos lenguajes. Pero ahora, yo les digo, y eso es muy, muy importante. En 2015, cuando salió Swift, había un gran hype. Todo el mundo quería hacer las cosas de un hype en Swift y tirar todo su trabajo de Objective-C y decir, bueno, ya, todos nos movemos al nuevo lenguaje porque es cool y porque está muy padre y porque debemos de hacerlo. Pero la realidad es esta. O sea, todo el mundo pensó que debíamos actuar así, ¿no? Vamos a programar en Swift. Y no es así. La decisión no es tan arriesgada. Hace como un mes yo recibí una petición de un proyecto para migrar una aplicación financiera a Swift y fue para mí como súper irresponsable, ¿saben? Porque el lenguaje ha tenido muchos cambios de la versión 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Y ahorita ha tenido muchísimos cambios y es complicado tener que emigrarse. No es que sean saltos cuánticos como en Python. No, en Swift hay muchas maneras de hacerlo y es muy sencillo migrarte de versión a versión. Pero vaya, si es una base de código de no sé cuántas miles de líneas de código, pues entonces se vuelve complicado, ¿no? No es algo tan trivial. Entonces, pues existen personas que creen que porque es nuevo es mejor y eso no es cierto. No todo lo nuevo es mejor. No todo lo nuevo, todo lo que sale vale la pena intentarlo y probarlo. Eso sí, vale mucho la pena que se den el tiempo de entrar e intentarlo. Pero no solamente por ser nuevo ya es mejor. Y ese es el hype que a veces siento que tuvo mucho Swift el año pasado. Objective-C seguirá siendo el lenguaje de primera clase por muchos años. ¿Y a qué se refiere Apple cuando dice que es de primera clase? Entonces, un ciudadano de primera clase es un ciudadano que puede hacer todo, que puede hacer cualquier cosa en su ciudad, en su entorno. Y Objective-C va a ser un ciudadano de primera clase, al igual que Swift lo es. Y el objetivo es ese, ¿no? Que los dos puedan convivir dentro de un sistema de una manera muy sencilla, de una manera muy transparente para los usuarios. Entonces, pues esta parte de Objective-C y la pelea con Swift no existe. En realidad son más un apoyo, uno con el otro. Objective-C era la opción predilecta, incluso todavía el año pasado. Y ahora que ya salió Swift 3, yo ya lo veo como una herramienta en cuenta que está a la par. Que ya puede hacer casi todo lo que hace Objective-C, pero todo lo que no puede hacer lo solventa haciendo otras cosas y viceversa. Entonces, creo que es un muy buen complemento entre los dos lenguajes. Por eso digo, Swift resuelve problemas de C y no problemas de Objective-C. Porque hay temas de Objective-C en dinamismo que no resuelve, pero Swift está pensado para resolver todo el trabajo de C. Swift está pensado para que no sea tan difícil escribir un tipo, que sea más sencillo utilizar hilos, que sea seguro para que no anden pasando nils o nuls alrededor de todo tu sistema y que a cada rato tengas que estar poniendo un if null, if null por aquí, if null por allá. Pues no, el sistema que tiene Swift con los opcionales te permite duplicar los tipos. Vas a tener un string y puedes tener un string con el signo de interrogación y son dos tipos totalmente diferentes. Y el compilador lo entiende así, ¿no? El compilador entiende que son dos tipos diferentes y se acabó, ¿no? O sea, ellos, el compilador va a hacerse cargo y te va a decir, oye, me estás pasando un opcional y yo solamente necesito un string normal. Y eso te va a evitar broncas en tiempo de compilación. Y antes de que lo mandes a producción y que tu jefe te hable el viernes a las 8 de la noche para decirte, oye, la aplicación se acaba de caer, ¿no? O sea, no funciona, tiene muchos crashes. Y todavía es más severo porque, al menos en iOS, pues tienes que pasar las aprobaciones de Apple. O sea, cada actualización te va a llevar mínimo tres días o dos días en una sola actualización. Y eso es un problema porque si tienes un error en lo que se puede, pues esta acción que no lo pudo salvar en tiempo de explotación mientras estabas programando en él. Es algo difícil, es algo común, pero vaya, eso es lo que realmente nos está aportando Swift en esta nueva generación. Y pues no tienes tus libros de C ni de Objective-C, porque es conocimiento que se está reutilizando en Swift. Todos los patrones, todas las convenciones de C y de Objective-C están en Swift. Todas las convenciones de Arc que ya las traen por defecto. O sea, ustedes no tienen un colector de basura como lo teníamos en Objective-C. Bueno, como lo teníamos, como lo tienen en Java. O Objective-C en algún momento de su vida tuvo un colector de basura y después pasaron al contador de referencias y luego al contador automático de referencias que es Arc. Entonces, en Swift 3 o en Swift ya desde el inicio tuvieron Arc y se despreocuparon por la memoria. O sea, simplemente es, no, no, si hay manera de tener Memory Leaks, pero ya es muy difícil. O sea, ya son casos muy, muy particulares. Y la mayoría de las veces vas a poder borrar la memoria de manera muy eficiente y muy clara, ¿no? Y eso es muy, muy importante. O sea, ustedes tienen que entender que hay mucho trabajo de C y de Objective-C. Todo ese aprendizaje que tuvimos de estas herramientas y de estos lenguajes están expresadas en algo muy concreto que es Swift. Entonces, mucha gente piensa, ah, bueno, en Objective-C tienes que usar Arc y el Swift. Pues no, ya no se preocupen. Bueno, pues es que no te preocupas porque ya lo traes por defecto. No tienes opción a no usarlo. En Objective-C tienes opción a no usarlo. Y por eso es que librerías complejas como Computer Vision o todas las de Machine Learning o todas las librerías para poder hacer Deep Learning necesitan un módulo que permita compilarlos sin Arc, porque ellos no manejan esas convenciones. Entonces necesitas que ellos manejen su propio contador de memoria. Y eso es muy, muy importante. O sea, a menos de que alguien se reescriba todo en Swift para, por ejemplo, para Computer Vision, solamente así vas a tener Arc y Swift. Pero mientras tanto, pues tenemos que estar utilizando unos wrappers en Objective-C para poder utilizar Computer Vision. Es uno de tantos casos, ¿sabes? O sea, no es tan sencillo. Hay muchas librerías que se distribuyen en C para poder ser multiplataforma. Y está bien. Pero lo que quiero dejarles muy, muy claro es el hype ya no está tan fuerte. Ustedes ya pueden leer artículos en Internet que hablen más acerca de estos casos tan específicos. Y creo que es importante que se documenten y que tengan toda la información de C y de Objective-C para sus proyectos. Más, por ejemplo, pero bueno, Swift, ¿cómo funciona? Bueno, Swift es solo un lenguaje de programación. Y aquí esto es muy importante, y esto es lo que les comentaba en uno de los primeros slides acerca de RubyMotion. Swift es solamente el frontend del lenguaje. Por ejemplo, Objective-C utiliza un frontend que es una herramienta llamada C-Lang. Que es, esa herramienta C-Lang soporta C, C++ y Objective-C. Soporta esos tres lenguajes al mismo tiempo. Swift tiene solo una herramienta que se llama Swift. Y es el equiparable a C-Lang. Pero esos dos son herramientas que solamente toman el lenguaje y lo transforman en nodos AST para poderlo pasar a una herramienta más grande y más robusta que se llama LLVM. La LLVM también fue creada por Chris Lander. De hecho, esa es la razón por la que terminó trabajando por Apple. Pero la LLVM es una herramienta que toma diferentes frontends, se le llaman a los compiladores, para poder soportar diferentes sintaxis de lenguaje, transformarlos a un lenguaje intermedio y después transformarlos a código máquina de diferentes CPUs. El objetivo de la LLVM es que podamos hacer portables ciertos componentes. Hay muchos otros proyectos de la LLVM, como por ejemplo Rust, que está hecho en LLVM. Hay una parte de Python que está hecha en LLVM. Hay Rubinius, que soporta un Jot-in-Time compiler para Rubi. NIM también está utilizando LLVM. Creo que MRubi, el último compilador de Maths, también está hecho con LLVM. Pero sobre todo, este es lo importante. Si ustedes recuerdan, al principio les dije que Rubimotion era un hermanito de Swift. Y eso es prácticamente un primo hermano, por así llamarlo. Y es muy chistoso, porque antes de que saliera Swift, ya había salido Rubimotion. Y Rubimotion lo que es, es otro frontend para la misma LLVM que está hecho para soportar el lenguaje de Rubi. Y ya. Si se fijan, es exactamente Swift, pero nada más que este no salió de Apple, este salió de otra compañía. Y Rubimotion por eso tiene estas altas tasas de compatibilidad con Objective-C. Porque es como si estuvieras programando en Swift. Es como si estuvieras programando en algo de primer nivel, como ciudadano de primer nivel. A diferencia de muchos otros lenguajes o plataformas que deben de tener un bridge. Se le llama, es una capa intermedia que transforma su código a llamadas de código nativo. como lo hace Xamarin. Xamarin así funciona. Pero Rubimotion, Rubimotion funciona de manera nativa. Se comunica directamente con los componentes de Objective-C. Y Swift hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Es solamente la sintaxis, el lenguaje, las transformaciones, y pum, se comunica con todo lo que ya existe de Cocoa Touch. Creo que es muy importante y muy valioso que sepamos este tipo de cosas que a veces no vienen en los posts, que a veces no vienen en los artículos de Next Web o en los artículos de revistas de alto nivel de tecnología. Eso es algo muy, muy importante de identificar. Existen revistas altamente técnicas como Software Guru o como Pragmatic Programmer que al final son para programadores. Y el principal tema es, ellos sí van a hablar acerca de, a nivel de ingeniería, cómo están conformados los lenguajes y las nuevas características de las tecnologías que están hablando. Creo que es muy importante como programadores que nos informemos acerca de cómo está hecho porque eso va a mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante de Swift es que es principalmente funcional. Es un lenguaje que dentro de esta última generación de lenguajes de programación como Go, NIM, Rust, Swift, Elixir, que es, básicamente es funcional. O sea, tiene que soportar el modelo de actores, tiene que soportar el pase de mensajes de una manera muy, muy asíncrona, tiene que, tenemos que empezar a aprovechar todos los CPUs de nuestros servidores. Y el problema es que tenemos recursos compartidos y eso no lo podemos, no lo podemos quitar. Entonces, la programación funcional nos ayuda a que no tengamos tantos bugs y tantos errores en eso. Swift no es orientado a objetos, pero lo soporta. Ya hablaremos de eso en unos minutos. Básicamente es porque tiene como prioridad ser un lenguaje de programación funcional. Aunque la programación funcional y la orientada a objetos y la de protocolos no son excluyentes entre sí. Tú puedes tener un proyecto orientada a objetos con orientada a protocolos y con orientación a funciones y vas a ver que se va a comunicar bien. O sea, es como, son como conceptos, ¿no? O sea, no son el mismo color, sino son, uno es un color, otro es un sabor y otro es una textura. O sea, son cosas que puedes mezclar. En Swift no existe el concepto de null-nil, aunque lo soporta. Swift, cuando ustedes leen que dicen Swift es un lenguaje seguro, es principalmente porque es un lenguaje que te permite estar completamente seguro que no vas a recibir un valor nulo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través del compilador que checa los tipos y los opcionales y te va agregando ahí los métodos que tú, los if que tú no debes escribir. Pero al final es eso. Si tú pides en un método que te dé un string, te debe entregar un string, no una apuntadora nulo o anil. Te debe de entregar un string. Y eso es lo que Swift propone. No es el primer lenguaje en proponerlo, pero es muy importante que entendamos que a diferencia de Objective-C, Swift está mal. Es una forma incorrecta de utilizar Swift si tú andas pasando por todo un objeto nil. Pero bueno, soporta. Ahorita vamos a ver por qué lo tiene que soportar. Luego dice, todo tiene un sistema de tipos fuerte y estático. Esto es algo que puede ser un problema o no. Esto dependerá del estilo de cada programador. Pero el sistema de tipos fuerte significa que tú no puedes decirle a un objeto que es otra cosa. O sea, si un string también responde a lo que es un char, un carácter, está bien porque heredan del mismo tipo. Pero si a un string le haces preguntas como si fuera un number, pues no. O sea, eso simplemente no va a pasar. Hay lenguajes de programación como JavaScript o PHP que sí soportan ese tipo de llamadas. Creo que Crystal también soporta ese tipo de cosas. Pero vaya, a eso se refiere. En Swift tú no puedes hacer eso. Si un objeto es un string, no le puedes estar haciendo preguntas o pasarle métodos de un number. Y eso es muy importante. Y es estático porque una vez que tú tomas una referencia, que tu variable toma una referencia de un valor en un tipo, ya no la puedes cambiar. Esa referencia tiene que seguir siendo del mismo tipo. Por ejemplo, si tú en la línea 1 asignaste un string y en la línea 2 quieres asignar a un number, no se puede. Tienes que asignarlo a otro string si tú quieres, pero tiene que ser a un mismo tipo. Y bueno, eso ya es más de gusto. O sea, va a haber muchas discusiones de si es bueno o no es bueno. Yo creo en lo personal que no hay nada bueno ni malo, sino eventualmente cada sistema va a requerir de ciertas cosas más funcionales o de ciertas cosas más orientadas a objetos o con un lenguaje de un tipo o un lenguaje de otro tipo. Y es muy importante que sepamos diferenciarlo, pero eso solamente se gana a través de experiencia. Swift también, por ejemplo, tiene otro punto muy vital, que es todo se tiene que pasar por valor. Si ustedes recuerdan en sus clases de C, les enseñaron que existe pase por valor y pase por referencia. Y C hace todo de pase por referencia. O sea, yo te paso la referencia al siguiente método, yo le paso la referencia en memoria, y él lo puede modificar y cuando lo regrese, pues ya me entrega la misma referencia, pero el objeto ya es diferente. En Swift no. En Swift, al ser un lenguaje de programación funcional, lo que involucra eso es que mejor te paso una copia del objeto, ahí lo modificas si tú quieres, y si yo, afuera de ese método, quiero cambiarlo, yo lo cambio. Pero no tú. Tú me vas a entregar otra versión de ese objeto, de esa variable, y yo decido si la sustituyo o no. Y es una manera segura de trabajar con hilos. Porque, ¿qué tal si ese otro método está trabajando en otro hilo? Y si estamos pasando la referencia, pues podemos estar consultando o modificando el mismo sector de memoria, aunque estemos en diferentes hilos. Entonces, ¡ah! Es complicado, ¿no? No debería de poder pasar. En Objective sí pasa, ¿no? Y es algo de lo que Swift quiere solucionar. Pero también, vamos a ser otra vez muy realistas, si nosotros tenemos un botón, algo que el usuario ve, y eso lo necesitamos mover el texto, porque ya pasó de habilitado a inhabilitado, bueno, pues no queremos, o sea, lo que queremos es modificar en específico ese objeto. No queremos modificar una copia de ese objeto, porque entonces no le vamos a poder cambiar la etiqueta. Entonces, ¿qué tenemos para eso? Bueno, pues las clases, es lo único que se pasa por referencia. Pero ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque es muy importante que Swift tiene que trabajar junto con C y Objective C. Y esa fue una petición que le hicieron después de que Ladner propuso Swift. Entonces, Swift ya estaba bien definido, Ladner llega, lo presenta, y las personas de Apple dijeron, ah, mira, está muy bien, está muy chido, suena muy, muy, muy padre lo que dices con la seguridad de los tipos, vale la pena intentarlo, pero siempre y cuando Swift soporte todo nuestro trabajo en Cocoa, todo nuestro trabajo en nuestras librerías de C y de Objective C. Y ahí fue en donde la parte de esta de la orientación a objetos la tiene que soportar. También la parte en donde dice los null y los nil, las tiene que soportar. Y eso es básicamente porque tiene que estar trabajando sí o sí con Objective C y con C. Hay muchas librerías que necesitan hacer pase por referencia. Y entonces, ¿qué onda con esto? Ya perdimos esto. Es muy importante que identifiquen por qué están hechas las cosas. No es nada más de hoy, no es que solamente es legado por Objective C. Y he escuchado y he leído muchos artículos que se refieren a Objective C como si él hubiera sido un mal padre para Swift. Pero en realidad es que hay muchas cosas ya escritas, bien hechas, que debemos de utilizar y que no vamos a reescribir en cero solamente porque estamos en Swift. Eso es muy, muy importante. Entonces, por eso es que existen los opcionales. Los opcionales es la forma de soportar los null y los nil. Por eso tenemos clases que pasan referencias, porque necesitamos mover las cosas del usuario y eso solamente se puede hacer con el pase de referencias. Y el pase de referencias lo resolvieron de una manera muy sencilla, que a mí me gusta. Todos los structs se pasan por valor. Todo lo que es un objeto, una clase normal, se pasa por referencias. Entonces, es muy sencillo. Si tú definiste una clase con la palabra class, tienes pase por referencia. Y si tienes un struct, que funciona y tiene las mismas posibilidades de una clase, pero bueno, es un struct. Si tú defines un struct, haces el pase por valor. Y cada vez que lo pasas entre los métodos, se va copiando. Es una diferencia sustancial, pero es tan sustancial que resuelve los dos problemas. Resuelve el problema de actualizar el UI y actualizar recursos compartidos, pero por otro lado, actualizas también con múltiples cores y siendo totalmente trap safe. Todo esto de programar en hilos de forma segura. Y también por eso tenemos el soporte a programación orientada a objetos. Por eso podemos heredar más clases del ViewController, por ejemplo, o heredar cosas de, ¿cómo se llama? Operation Queues. Pueden heredarlos y pueden estar duplicando, bueno, no duplicando, pero sí por lo menos extendiendo la funcionalidad de los queues. Es básicamente el soporte para lo que ya tenemos trabajado. Y porque sería maratónico, yo creo que sería monumental transformar todo lo que tenemos hecho en C y en Objective-C para Swift. Y entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene para el 2017? Bueno, primero, en 2015 hay que recordar que Swift se abrió al mundo Open Source. Y todas las aportaciones están ahí. Están en una página que se llama swift.org y básicamente lo que hicieron es que todas las librerías que no son propiedad de Apple la sacaron y el lenguaje de Swift junto con su parser, su frontend para la LVM, se publicó como Open Source. Entonces, si tú tienes una una aportación, la puedes hacer, es un foro abierto, tienen un un sistema de correos, es como un si alguien ha usado Google Group, es básicamente eso. Y con eso tú puedes hacer una aportación al lenguaje. Por ejemplo, ahora que se liberó la versión 3, a pesar de que la versión 2.2 fue la más aceptable y la más estable y aceptada para todos los proyectos, ya hay muchos proyectos que corren en esa versión del lenguaje, la propuesta de modificar Swift hacia parámetros nombrados, fue básicamente porque alguien en los foros dijo, oye, estamos repitiendo mucho las palabras de los parámetros, no se siente bien, es mucho código que está de más, o sea, en una misma línea de código estábamos definiendo el nombre del método junto con los parámetros nombrados y a veces los parámetros nombrados los estábamos duplicando y alguien dijo, es que no tiene sentido, lo estamos haciendo sí, una forma muy Swift, pero en realidad no estamos teniendo una forma muy clara y sencilla de escribir los métodos. Entonces, la dijo, ah, mira, eso se puede solucionar muy sencillo, vamos a hacer esto, 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 y la solución es simple porque todo se reutiliza en una misma regla para los parámetros nombrados, pero a la vez se pareciera difícil porque todos los métodos van a tener que cambiar de nombre, pero ellos hicieron algo muy, muy padre, por ejemplo, hace una semana que ya se liberó Xcode 8 y Swift 3, Xcode ya trae de caja Swift 3 y lo soporta, tú puedes soportar la última versión de Swift que es la 2.3, la 2.2 es con la que trabajábamos hasta hace un mes, pero la 2.3 solamente está disponible a partir de Xcode 8 y esa es la última versión que va a salir de Swift 2, entonces, primero, el primer paso que yo hice para migrar mi proyecto a Swift 3 es primero migro de 2.2 a 2.3, pruebo y reviso que todo esté bien. Ah, no es cierto, el primer paso fue migrar a Xcode 8 porque todas las configuraciones cambian. Bueno, haces eso y ya después migras. Ahí en mi página de Facebook puse los pasos que hice para poder migrar a Xcode 8. Si tienen dudas ahí pueden entrar. Pero bueno, migré todo el proyecto a Xcode 8. Había unas configuraciones diferentes, había unas configuraciones raras. Si trabajan con CocoaPods como yo, van a tener problemas con una variable que CocoaPods todavía no soporta. Pero vaya, todavía no soporta porque tiene apenas menos de 5 días que salió esto. Entonces, no es mal. Pero bueno, lo migran a Xcode 8 primero. Van a tener entonces disponible el nuevo compilador que es el 2.3. Le dicen que el proyecto va a utilizar 2.3 y van a tener algunos errores. La mayoría van a ser cuestiones opcionales. O sea, es así de agrégale el signo de interrogación o quítaselo porque aquí ya no va. Entonces, con que hagan eso es suficiente y ya tienen 2.3. Y ya después de eso lo que se tiene que hacer es correr una simple herramienta que transforma el código de 2.3 a 3 y no tienen que tocar ni una sola línea de código. Swift 3 es un cambio de sintaxis pero lo pueden hacer sin tocar una línea de código. Hay una herramienta en Xcode que les permite hacer eso. Por otro lado, ah, se me había olvidado, Swift ya se soporta en Linux. Ustedes ya, hay proyectos, no solamente el proyecto de IBM que funciona como en el browser sino hay un proyecto de IBM que ya es un framework web escrito completamente en Swift y está padre porque se parece mucho a los proyectos que se están generando con Go. Es una arquitectura parecida a una aplicación de Rails. La mayoría de los frameworks web actuales tienen una arquitectura muy, muy similar pero en el caso del proyecto de Swift que da IBM para los frameworks web se parece mucho a cómo trabaja un framework web de Go. Uno de ellos es Level pero hay otro que es más rápido. No me acuerdo mucho porque no he trabajado mucho con Go. Solamente he utilizado proyectos en Level y el sistema es el mismo. Tú compilas, tienes un paquete compilado, lo envuelves con todos los assets y los subes al servidor y te olvidas. Todo eso ya es código máquina, ya no hay runtime, ya no hay JVM, ya no hay nada. Nada más es tu código y la máquina y ya al cabo. Es muy eficiente para hacer los deployments. Es muy sencillo, es empaquetado, ya va a traer las librerías, ya va a traer todo. Y entonces imaginen que eso lo pueden hacer ahora en un lenguaje que es realmente poderoso, que es realmente soportado como Swift y ya lo pueden utilizar en máquinas que tengan Ubuntu, que tengan CentOS, que tengan Red Hat. Todas esas máquinas ya pueden utilizar Swift 3. El único tema es obviamente no van a tener las herramientas que tenemos para iOS, como por ejemplo Grand Central Dispatch que es el que es el que se dedica a utilizar multitrading. Si ustedes quieren utilizar algo para multitrading en Linux, pues tienen que utilizar las herramientas de la librería DC que ya está soportado. O sea, no es no es tan difícil utilizar multitrading en una máquina de Linux. Simplemente tienes que traerte la librería y se acabó como si lo hicieras en C, pero con una sintaxis y una productividad increíblemente mayor. Así que, por ejemplo, ahora yo ya veo a Swift en el 2017 como un lenguaje que va a ser su primer paso. Va a ser un paso en donde ya van a empezarse a cuidar acerca de ok, ya tenemos una base sólida de cómo escribimos, de qué somos, de cómo trabajamos y lo que sigue es vamos a hacer que el lenguaje soporte más features, que soporte más librerías, que tengamos más herramientas. Yo utilizo una herramienta que es muy, muy, muy buena, se las recomiendo a ustedes, se llama SwiftLint y si alguno de ustedes ha visto los tutoriales de Ryan Wenderlich, él tiene una guía de estilo. Esa guía de estilo está implementada en código para que tú solamente con una herramienta que se llama SwiftLint te diga ah, mira, aquí esta línea esta línea es demasiado larga, así no va, tiene que ser más cortita. Oye, este método tiene muchas líneas de código, debería de ser más corto. Oye, los parámetros, estás poniendo ocho parámetros en una función, no pongas tantos, tienen que ser menos de cinco o menos de cuatro, creo. Oye, estás utilizando mal el opcional, el opcional aquí ya no es necesario, son un tipo de las ayudas que te enseña SwiftLint. Hay otro que me gusta mucho y yo lo aprendí, la verdad está muy, muy padre, es por ejemplo, yo estaba muy acostumbrado a utilizar CG-Rect-Make, que es una función en C que te hace un CG-Rect, ¿para qué? Pues para los frames que utilizamos en iOS. Pero SwiftLint me enseñó que la estructura de Rect ya trae un constructor para eso y ya no necesito utilizar el make, ya no necesito utilizar la función de C, ya hay un constructor para eso, ya hay un constructor para hacer los offset también y no solamente para el Rect, obviamente hay para los Rect, hay para los Point y hay para los Size. Entonces, para mí fue así como, ¡oh, dale! ¡Qué padre! O sea, la verdad es que qué padre porque ya no me tengo que estar preocupando de utilizar librerías de C, ya nada más me tengo que estar preocupando de estar utilizando todo lo de Swift. Así que es un lenguaje que nos va a ayudar muchísimo y en el 2017 veo que va a haber una explosión de herramientas. O sea, va a haber muchísimas herramientas para nosotros como programadores, para programadores que están trabajando en el backend, para programadores que están trabajando en iOS, en OSX, incluso veo así, vislumbro muy rápidamente que va a haber librerías como Qt que van a empezar a soportar Swift y eso se va a poner muy, muy padre. O sea, en 2017 como ya no trae ese hype, ese entusiasmo sin sentido, ahora trae un entusiasmo totalmente fuerte con unas bases sólidas y ahora sí pueden decidir ah, pues vamos a vamos a realmente hacer las cosas como creemos que debemos de hacerlas, como nosotros pensamos que deberían de hacerlas. Hay muchos features que le faltan al lenguaje, no son básicos, todo lo básico está cubierto, todo lo que pueden hacer en Java lo pueden hacer aquí sin bronca, todo lo que pueden hacer en C Sharp lo pueden hacer con Swift sin problema. Pero creo que puede, pero ya es una forma como de mejorar, o sea, la siguiente versión de Swift, el siguiente año de Swift va a ser de puras mejoras, va a ser de puras características nuevas que van a ayudar a todos los programadores a hacerse más productivos y a alcanzar cosas más complejas. Ahora que estamos utilizando y que hay mucha rush y mucho hype también por Machine Learning y Deep Learning y Computer Vision y cosas así, Swift va a procurar que todo ese trabajo intensivo del CPU esté distribuido eficientemente en todos los CPUs. Entonces, vamos a poder utilizar más los CPUs y vamos a poder utilizar librerías cada vez más complejas para hacer tareas más complejas de una manera muy sencilla. Eso es lo que yo veo para Swift en 2017 ahora que salió Swift 3 y ahora que veo más o menos cuál es el sentido y el flujo. Estamos a dos años de haber salido con Swift 1 ya es open source ya estamos en la versión 3 ya es muy estable creo que es un muy buen lenguaje para seguir adelante seguir aprendiendo y seguir conociendo más acerca de la plataforma. Y bueno, por mi parte es todo yo creo que ya podemos empezar con la sesión de preguntas y respuestas no olviden ese es mi Twitter arroba gz francisco y esa es mi facebook page facebook.com diagonal gz francisco y me pueden encontrar en cualquier lado con ese nickname gz francisco y pues estaré gustoso de contestarles su gracias ¿tiene alguna pregunta? Estoy viendo algunas dudas en él chat Abel me envió la pregunta ¿en la página de Swift no hay tutoriales recomiendas alguno? Hay tal vez en la página de Swift org punto punto org no haya pero donde sí hay es en la página de Apple es developerapple.com diagonal Swift diagonal bueno sí diagonal blog ahorita se los copio por aquí porque está en este blog lo voy a pegar aquí en este blog pueden encontrar todo lo nuevo de Swift y ahí hay muchos tutoriales aquí hay uno por ejemplo el que estoy viendo y que revisé la semana pasada es acerca de cómo hacer serialización de un jason esos son los oficiales hay muchos otros o sea hay muchísimos pero pues necesitaría una lista como de 20 para decirles cuáles busquen un un newsletter creo que con eso pueden empezar muy bien hay un newsletter es week in Swift se llama se llama Swift News suscríbanse y cada semana van a recibir un correo creo que todos los viernes reciben un correo con las últimas noticias de Swift y muchos de esos son tutoriales ok y también nos pregunta si sabes de algún buen libro para aprender Swift el oficial de Apple es gratuito se llama The Swift Programming Language déjame ver si por aquí tengo la liga es un libro totalmente gratuito que está en la parte en iBooks está en iBooks está gratuito y trae todos los ejemplos ese es el mejor que les puedo recomendar ok perfecto creo que no hay más preguntas en el chat si alguien más tiene alguna pregunta es momento de escribirla en el chat por favor si van a de todas formas aquí Francisco amablemente nos está compartiendo sus datos de contacto su Twitter y su página de Facebook por si le quieren mandar algunas preguntas adicionales el curso que yo hice para SG Campus el año pasado de desarrollo para IOS les dejo aquí el link en el chat ese curso es un curso que yo hice en Objective-C todavía trae lo básico para que ustedes puedan aprender a desarrollar desarrollo en IOS y está totalmente en la plataforma de Software Guru Campus muchísimas gracias Francisco bueno exacto así como dijo Francisco pueden visitar ahí este ese seminario bueno ese webinar que dio este webinar también lo vamos a grabar y les va a llegar a su mail con el que se registraron el link de la grabación ¿algo más que quieras agregar Francisco? no, no espero que todo el mundo le haya gustado como a mí dar esta plática y pues lo seguiremos viendo muchísimas gracias Francisco y y